Yo diría que cada quien está en el mojole caliente del sol, pero como un diputado, una persona como don Eduardo Sánchez, yo diría que tiene que estar aquí, en Pérez Celedón, haciéndole aquí duro, por aquí, por la municipalidad de Pérez Celedón. Él trabajó muy bien, el tiempo que él estuvo aquí, todo, trabajó muy bien como diputado, ayudó mucho al pueblo y todo. Yo diría que, de ahí, tenía que estar por aquí, por ese lado. Ya él es un, perdón, él es un hombre muy maduro en el sistema ese, política y todo, sabe mucho. Este, yo diría que tiene que estar por aquí, Pérez Celedón. Si el día de mañana volviera aquí, ¿se le perdonaría eso de que se postuló para San José o por ahí quedaría algún tipo de resentimiento de la población? De ahí, no, si llegaría aquí, hay que ver cómo trabaja allá, pero yo diría que, de ahí, si llega aquí, pues, puede trabajar bien. Yo diría que, ¿por qué resentimiento de nada? Trabajando bien no importa. Yo opino que, que él se merece que esté aquí mejor en la alcaldía de aquí en San Isidro, así que no esté allá en San José, porque él pertenece más aquí que allá. Eso es lo que opino yo. ¿Usted, como generaleño, si él en algún momento quisiera postularse en un futuro para ser alcalde aquí de Pérez Celedón, ¿le guardaría algún resentimiento por este cambio en la alcaldía de San José o no lo vería mal? No, sí lo vería, sí le guardaría un remunimiento para que esté aquí en la alcaldía de Pérez Celedón. Que opte para llegar aquí mejor, porque esto, este pueblo, hay mucha basura y que el señor alcaldesa anda tallando eso. Y que opte para llegar aquí a Pérez Celedón mejor, porque como él fue diputado de Pérez Celedón y en estas elecciones que tuvo, administró mucho, muy bien la diputación del cantón, entonces, mejor que opte para Pérez Celedón, ¿verdad? ¿Usted, como generaleño, le genera algún resentimiento de ver lo que se va más que por la alcaldía de San José que por la de Pérez Celedón? Mejor que se vino para la alcaldía de aquí, Pérez Celedón, porque él es un hombre honesto y muy, muy capaz para trabajar en eso. Sí, yo creo que era mejor que estuviera aquí en Pérez Celedón, ¿verdad? Sí, que San José, ¿verdad? Porque nosotros pertenecemos aquí, al cantón de Pérez Celedón. ¿Cómo viste ese cambio? Yo no veo como que no, no, no es bueno, ¿verdad? Porque él es de aquí, de Pérez Celedón. Para mí sería mejor, ¿verdad? Que fuera de acá. Si en algún momento él volviera aquí a Pérez Celedón y se quisiera postular para alcalde de Pérez Celedón, ¿usted le guardaría algún resentimiento como generaleño por ese cambio que está haciendo en esta elección? Sí, por no ser aquí, digamos. Si fuera aquí, entonces sí, uno estaría, digamos, haciendo mejor las cosas, ¿verdad? Donde se sienta mejor, definitivamente. ¿A usted como generaleño le genera algún resentimiento ese cambio? ¿Cómo lo toma? Pues no, definitivamente no, porque uno, bueno, está acostumbrado a verlo más que todo en San José, no solamente aquí, ¿verdad? Si el día de mañana quisiera él ser alcalde de Pérez Celedón, ¿le daría el voto? ¿Queda como ese resentimiento de que en algún momento se cambió? No, si él llega algún día a Pérez Celedón, o sea, vuelve a Pérez Celedón, se recibiría igual, ¿verdad? Bueno, por ahí sí estamos, ¿verdad? Ahí sí, esa parte sí se la quedo viviendo, ¿verdad? Porque Pérez Celedón en realidad ocupa apoyo acá nuestro, ¿no? Pero ya si nos pasamos ahí, no sabemos, ¿verdad? Podría ser de que puede ser una buena opción para él, pero no para el pueblo. Si en algún momento volviera aquí a Pérez Celedón y quisiera ocupar algún cargo aquí en Pérez Celedón, ¿usted le daría el voto o queda como algún resentimiento en la población por ese cambio que le hace? Bueno, yo no tengo nada contra él ni contra ningún partido. Yo considero que puede ser realmente algo que uno debe meditarlo primero antes de expresarlo, porque se sabe que hay muchas cosas aquí en Costa Rica que están pasando y que en cuanto al respecto a la política, ¿verdad? Debe uno saber muy bien lo que va a hablar y lo que va a expresar.